¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo vídeo para hablar de San Lorenzo. Empieza el éxodo en el ciclón. Muchos jugadores ya pueden empezar a despedirse de San Lorenzo por distintas situaciones. Algunos por finalizar el contrato, otros porque el club ya no los quiere más. Estuve hablando hoy a la mañana con gente de adentro del club. Te voy a comentar cuáles son estos jugadores y algunos que están apuntados para las ventas. Esto lo venimos marcando en este canal, si seguís lo sabés, desde principios de marzo más o menos que te vengo diciendo. Este mercado de pases va a ser un mercado de pases de éxodos de jugadores. Primero, porque San Lorenzo necesita plata, ya sea vendiendo o sacándose contratos de encima. Y segundo, también por rendimientos y por entender también que muchos jugadores tienen un ciclo cumplido y es lo que te voy a preguntar a vos abajo en la caja de comentarios cuál de todos los jugadores crees, pensás, considerás que tiene ciclo cumplido en San Lorenzo con toda la información que te voy a dar en este vídeo. Pido, si te suscribís al canal, sabes que suscribiéndote vas a estar participando por esta hermosa camiseta de San Lorenzo. Nueva, talle L, se va a ir a Granús luego de ese partido. El requisito es que estés suscripto al canal, así que ya saben, suscríbanse y den un me gusta, que me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos todos los días y me ayuda mucho a seguir trabajando como lo hago todos los días y con el apoyo inmenso, porque la verdad que no tengo palabra de agradecimiento para el gran apoyo que le dan verdaderamente al canal. Nunca creí llegar a la cifra de 27.300 suscriptores creo que somos y a la cantidad diaria de gente que mira los vídeos y todos los días está esperando que suba un nuevo vídeo. Para eso, obviamente, si no lo sabían, tienen la opción de activar la campanita que les va a avisar apenas suba el vídeo y bueno, ya pueden cliquearlo y mirarlo apenas sale. Y te recomiendo OneXVet, que es la mejor casa de apuestas, socia del Barcelona, socia de la Serie A, tenés un bono de hasta 150 mil pesos con el código salorencismo más algunos extras por el tiempo que está OneXVet en el canal. Sí, es el mejor código que vas a encontrar, así que registrate en OneXVet con el código promocional salorencismo. Me meto con este vídeo rápido, conciso, con cada cosa que fue sucediendo. Hoy probó equipo el Pipi Romagnoli, ya estaría todo definido para mañana enfrentar a Liverpool de Uruguay en lo que va a ser una final. Obviamente Liverpool de Uruguay, como ya lo hablábamos, viene a tratar de sacar un buen resultado también pensando en la Copa Sudamericana. Así que eso seguramente le va a abrir espacios a San Lorenzo, que esperemos que sea más el San Lorenzo que fue contra Independiente del Valle y nos podamos olvidar de lo que fue el partido contra Riestra. Así que San Lorenzo, de no mediar ningún inconveniente y de acuerdo a lo que probó Romagnoli en el día de hoy, vamos rápido. Iría con el Chila Gómez, Agustín Giai, Luján, Campi, casi digo Romagna porque lo extraño, Romagna, la verdad que el hecho de que no esté es una gran pérdida para San Lorenzo, lo mismo Vareiro. Breida por izquierda, irá a la Remedi, Leizamón, el perrito Barrios, Cuello por izquierda. Alguno me lo preguntaba, Cuello por izquierda jugó en el partido contra Independiente del Valle. El tema es que por ahí lo recuerdan mal porque es el parado táctico. Después en las jugadas siempre estaba terminando definiendo adentro el área, o en el gol o en la asistencia a Vareiro después de la recuperación de Remedi. Y de número 9 estará Diego Erazo como lo hablamos en el día de ayer. Así que gran prueba para Erazo, gran prueba también para los demás, pero nos preguntamos qué pasa con Cristian Ferreira. Bueno, parece que la elección es más complicada que lo que venían hablando, porque jugó el último fin de semana, se lo vio un poco flojito. No vimos al Ferreira que vimos a principio de año, que muchos consideramos el mejor refuerzo, el que vino a manejar la pelota parada, el que era el que le daba ritmo a todos a Lorenzo. Bueno, lejos estuvo, si bien es cierto que entró pocos minutos, pero parece ser que todavía no está para jugar los 90 minutos y seguramente de no mediar ningún inconveniente va a ser una opción. Pero mientras tanto el enganche, si se quiere llamar así, sigue siendo el perrito Barrios. Una cosa que pasó en el día de hoy, lo informó Manuel Agote, conocido ahí en Twitter por Negro Casla, y que la verdad hay que decirlo, porque así como te marco lo de Celaya, te marqué lo de Birmania, te marqué muchas cosas de esta dirigencia, que la verdad no me han gustado, desprolijidades y todo lo demás. También acá se habla con toda la verdad y te puedo contar sin ningún tipo de problemas, porque algunos vieron que cuentan parcialmente las cosas, cuentan lo que les conviene, pero lo anterior mejor no. Si hayan la auditoría y todo lo demás. La auditoría, ya deberíamos estar viendo resultados de la auditoría, cosas que van pasando, algunas cosas que se van verificando, porque si empezó y si se está haciendo como se tiene que hacer, muchas cosas las tenemos que saber desde ya. Más allá de que hayan dicho o estipulado un tiempo de seis, siete u ocho meses para la auditoría en su tiempo de hacerla y de verificarla. Ahora, hay cosas que no nos podemos hacerlo distraídos. No pueden decirle a todo. No, hay que esperar la auditoría. Hay cosas que las podemos saber. Por eso también nos hicimos conocidos de este lado, en este canal, cuando te comentaba los juicios y otras cosas. Y es, por ejemplo, el caso de los abogados, abogadas que estuvieron en el caso de Lucas Menossi, que le dio pérdidas millonarias en el juicio a San Lorenzo. Tanto por todo lo que le tiene que pagar, por derecho, cada vez que entra por derecho de televisación, se va para Menossi. Cada vez que entra un porcentaje de venta, vendemos a que hay. Bueno, un porcentaje se va para cubrir la deuda de Menossi, hasta agotarla con los intereses y todo lo demás. Bueno, los abogados que habían puesto en este en ese momento y que, como les digo, Manuel Agote comenta que eran justamente del sindicato de Arrecedor y que se presentaron en ese expediente. Lograron, lograron por su representación. Digo, y después de todo lo que perdió San Lorenzo, además, si quieren agregarle más pérdida al juicio a Menossi, que para mí en la auditoría es lo primero que tiene que saltar. Digo, toda la deuda, cómo se dio, quiénes fueron y todo lo demás. Saltó que le están intimando a San Lorenzo de Almagro por casi 500 mil dólares. Y esto en dólares, en realidad, obviamente que la moneda del curso acá es pesos, son 461 mil pesos, pero hay que agregarle los intereses. Esto se puede apelar, no es definitivo, pero para que se den una idea cómo sigue perdiendo San Lorenzo. Así que ahí les dejo la información que daba Manuel Agote. La necesidad que tiene, sí, San Lorenzo, de una auditoría. Pero hay cosas que se pueden comentar porque se ven. Sí, no se puede tapar todo con, hagan la auditoría y vemos. No, si lo vemos hay que comentarlo, así como se comenta también las desprolijidades actuales, que está muy bien. Pero bueno, no todos pueden hablar de absolutamente todo. Acá, por suerte, por suerte sí. Siguiendo con esto, vamos con el tema de el éxodo en San Lorenzo de Almagro. Primero, los jugadores que tienen que renovar lo de Luján. Bueno, hoy se sumó un nuevo capítulo con respecto a la decisión de la AFA para mí atinada, pero si no era por el tema Valentín y Boca no existía esto, olvídense. En la cual todos los jugadores que tengan un problema, que estén colgados, mejor dicho, por su contrato con su renovación, no van a poder estar en los Juegos Olímpicos. Para Luján es un carronazo esto porque estuvo en el Preolímpico. De hecho, fue titular en el partido contra Brasil. Es considerado también por el cuerpo técnico de Macherano. O sea, tenía todas las fichas. Tiene todas las fichas para estar en los Juegos Olímpicos, pero si no acuerdan su renovación, no va a poder estar. Bueno, una movida de Boca que nos termina beneficiando de una buena manera. Porque, como les digo, si no era por Boca, esto no iba a terminar sucediendo. ¿Qué fue lo que pasa con Luján? Bueno, todo parece indicar que no va a renovar y que se complicó. Todo lo que hicieron en este tiempo fue tratar de lograr tiempo, tratar de lograr y estirar a lo más posible para, todo parece indicar, irse libre. San Lorenzo ya tomó la decisión que después del 30 de mayo, después del partido contra Palmeiras, porque San Lorenzo lo necesita para la Copa Libertadores. Ni Barrios, ni Luján, ni tampoco, bueno, Hernández está lesionado, ni tampoco Braida van a seguir jugando en San Lorenzo, ¿sí? Así que lo de Luján veremos si esto hace que se termine estrabando. Para mí, mi opinión como hincha y como socio, si se me permite, es una manchita en el jugador, ¿sí? Un jugador que yo de acá vengo valorando un montón por lo que viene dando. Creo que estos últimos partidos igualmente bajó un poco. Me hubiera gustado que, a ver, vamos a poner en el caso hipotético que ahora, mañana, dicen, renueva Luján, hubiera sido más por decisión y motu propio que por una apretada de la AFA, que es una jugada que los beneficia por todo lo que te comenté recién. Pero, bienvenido sea si esto beneficia a San Lorenzo, porque obviamente, te lo vengo diciendo, hay clubes interesados en todos estos jugadores, menos en el Perrito Barrios, ¿sí? Y en este éxodo no entra el Perrito Barrios. Ayer hablé con el presidente de San Lorenzo, le consulté por la situación puntual de, justamente, del Perrito Barrios. Se los comenté en Twitter, arroba San Lorencismo, se los comenté en Instagram, arroba San Lorencismo. Hay mucho optimismo con que va a renovar. De hecho, el mensaje textual fue renueva, ¿sí? Yo no puse renueva, porque obviamente, hasta no ver la firma, yo no lo creo, pero, bueno, qué más optimismo puede haber que el presidente diga eso. Veremos si se termina dando, ¿sí? Como les digo, hasta que no ver estampando la firma, no lo veo, pero también creo que lo que puede pasar con el Perrito Barrios, si bien no entra en este éxodo de Quilomos y todo lo demás, porque hay optimismo en renovarle, sí creo que de llegar una oferta, se podría llegar a ir luego de la renovación. Ahora, ¿qué pasa con el Perrito Barrios? Era el momento de venderlo, quizás, cuando tenían, hace, 18 mil millones de gambetas completadas en la Copa Sudamericana y estaba bien valorizado y habían llegado sondeos, bueno, yo creo que hoy vale menos por el funcionamiento de San Lorenzo, ¿sí? Es un equipo que no ha funcionado del todo y él en específico ha caído mucho en su rendimiento, porque las gambetas que completa ahora, muchas son para atrás. Bueno, esperemos que mañana esto quede atrás y se siga valorizando, pero sobre todo que termine estampando la firma. Por el lado del Tonga Hernández, dejaron trascender que no hubo contacto, es raro, porque bueno, en aquel momento había trascendido y habían dicho que ya estaba todo de acuerdo, cambió un poquito con el tema de la elección, pero le iban a respetar el contrato. Para mí con el Tonga Hernández no va a haber problema, a la larga seguramente se va a terminar solucionando, espero que lo resuelvan más allá de la elección. Y el tema Braida que parece a esta hora no tener vuelta atrás y a partir del 30 de mayo terminar corriendo a la cancha auxiliar y, bueno, corriendo ahí el campo de entrenamiento, no sé si a contraturno o cómo lo harán, pero lo de Braida a esta hora es de esta manera. Le quedarían estos partidos de San Lorenzo, Liverpool Uruguay y Palmeiras y después un jugador que trajiste. Alguna me dirá, bueno, pero recontra cayó Braida, dejate de llorar. A ver, quiero decirles algo importante, ¿sí? Todo esto no es por cómo estén jugando en la actualidad, todo esto es porque es patrimonio de San Lorenzo, ¿no? Es que yo digo, bueno, listo, dale. Juega mal, listo, que se vaya, ¿no? Es una cuestión patrimonial de que terminás perdiendo. Le compraste el 50%, compraste, no sé, no me acuerdo ahora cuánto pusiste, si 500 mil dólares o por ahí a Instituto. Tenés el 50% del pase, te va a quedar un kilómetro con Instituto y un jugador que revalorizaste, le diste la camiseta para la Sudamericana, le diste todos los partidos, te rindió, sí, es cierto, se te puede ir libre a costo cero, ¿sí? Entonces ese es el gran problema que tiene hoy por hoy San Lorenzo. Después, jugadores que prescindiría, ¿sí? También hablé hoy adentro del club y es una gran chance que la Roca Sánchez termine su vínculo con San Lorenzo Almagro. Quiero chequear algo, quiero chequear algo. La edad que tiene la Roca Sánchez, perdón la desprelegia, 38 años, sí cumplió el 6 de febrero, bueno, cumple 39 años dentro de algunos meses, sí, 7, 8 meses, ya está, sí, ya creo que el ciclo de la Roca Sánchez se terminó el día del partido contra Racing, cuando se va en suba más todavía, sorprendió el Pipi el otro día poniéndolo, aunque lo había utilizado en las prácticas, pero van a tratar de cortarle el vínculo renovado en diciembre, se había bajado un poco el sueldo de la Roca Sánchez, porque tenía la renovación automática en junio, sí, así que la Roca Sánchez es uno de los que se puede ir, otro de los que tiene chances, no tanto como la Roca, también de irse de San Lorenzo es Ezequiel Ceruti, por ahí me coma algún garrón de su parte, yo creo que es un jugador que podés recuperar, pero si la cosa no está para pagarle lo que gana, listo, ya está, no voy a hacer ningún tipo de discusión ni nada, yo digo, por un sueldo acorde, digo, algo normalito, tirando para abajo, bueno, yo a Ceruti lo tengo por alguna variante, pero si se va tampoco me voy a poner a llorar, pero la información es que estaría dejándose a Lorenzo. Y el otro, quizás uno de los temas más, o el tema más importante del vídeo, más allá de lo de Luján, más allá de la Roca Sánchez, es el tema de Agustín Giai, porque no salió tanto esto, me olvidé de compartírselos, porque se los quería decir en este vídeo, habló el representante de Giai, que es Leo Rodríguez, sí, que jugó en San Lorenzo en 2001, en aquel momento era suplente del Pipi Romagnoli, si no me equivoco, yo era muy chico, y habló de que están buscando ofertas de Europa por el jugador, sí, es la decisión que tiene tomada, y confirmó muchas cosas que hablamos en este canal. Los clubes que lo buscaron fueron River, que lo hablamos en el canal, Palmeiras, que también lo hablamos, Flamengo, y también otros equipos del continente, pero la decisión tomada ya con la ciudadanía es dar el salto a Europa, sí, habló de cuatro o cinco clubes en España, se acuerdan que el Atlético Madrid, el Cholo Simeone se contactó para saber sobre él, también de la Premier League, tres equipos y otros más, sí, bueno, yo creo que esto revaloriza al jugador, y veo que a algunos no les gusta esto, cuando salió, por ejemplo, el interés del Milan por Giai, decían, no, es un invento, como que lo quieren ver mal a San Lorenzo, y loco, se hacen llamar hinchas a Lorenzo, o sea, esto, si vos lográs una buena venta, bueno, va a beneficiar a San Lorenzo, por más que no te guste el que esté gobernando, sí, a mí muchas cosas tampoco me gustan, pero pongan a San Lorenzo por encima de todo, y van a ver como muchas de las cosas que nos quejábamos, que decimos y que pasan, van a terminar solucionándose, pero algunos no lo pueden hacer, así que hay clubes confirmados, esto, obviamente que el representante está buscando darle más valor, pero nos conviene, más allá de tener el 90% del pase, y no saber dónde está el 10% del pase, porque la verdad que a la comisión directiva anterior no le creo ni una coma de todo lo que dijeron, y esto es una opinión mía, no me pueden decir nada por lo que creo o no creo, San Lorenzo tiene el 90% del pase, y bueno, en caso de una venta, lo que te dije de Menosi, y en dónde seguiría todo lo demás. El club que, de información que tengo yo, que a esta hora más chances tiene de quedarse con Giai, es el Valencia, pero vamos a ver cuánta plata pone arriba de la mesa para San Lorenzo, recordemos que tiene una cláusula de 20 millones de dólares, y que el club pide 10 millones de la misma moneda. Y así que, este sería el éxodo de San Lorenzo, también el caso de Adam Barreiro, que lo hemos hablado en muchos videos, que tiene todas las fichas para irse en junio, renovó seguramente con una gran promesa de venta ahora, pero bueno, dentro del club te lo tratan de negar, pero en junio lo más probable es que no continúe, y a partir de ahí lo que dijo Romanioli, buscar jugadores de tres cuartos de cancha para adelante, reemplazar a Giai, reemplazar a Barreiro, y después todos estos jugadores que puedan no continuar en San Lorenzo, porque si recortás y levantás la inhibición, bueno, tenés que salir al mercado de pases de manera agresiva, y poniendo el ojo de manera ingeniosa, no en jugadores de dudosa procedencia, como por ejemplo Seraya, hay que poner el ojo bien, y poner la guita bien, porque no sobra, y los bolsillos, y por lo menos lo que ponen plata son cada vez menos, así que bueno, esta es la información, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete que es totalmente gratis, y nos vemos mañana, después del partido contra el Liverpool de Uruguay, ojalá que con una sonrisa de oreja a oreja, hasta la próxima.